Hola, mi nombre es Adriana y hoy he venido acá a compartir con el colectivo Acá Estamos una instancia en la cual disfrutamos, como siempre digo, de la ESI, la Educación Sexual Integral desde un proyecto que se llama EmanciJuegos, que es una propuesta de juegos para la emancipación en relación a todas aquellas cosas que oprimen las infancias y las adolescencias y esto de crecer libremente como derecho EmanciJuegos es una propuesta que aborda la Educación Sexual Integral desde sus cinco ejes en primer lugar, y lo hace desde el juego, no está solo dedicado a las infancias sino también a sentirnos libres para jugar quienes participen, pero en esta oportunidad veníamos a abordar cada uno de los ejes compartiendo, construyéndonos, escuchándonos y un poco, esa era la idea y bueno, fue para mí un placer poder estar acá y poder compartir con el colectivo. EmanciJuegos como proyecto en sí tiene ya ocho años, pero la Educación Sexual Integral vengo, siempre me denomino, me autodenomino una militante de la ESI desde antes de la sanción de la ley, tanto que cuando cumplió 15 años, en este año que pasó, hasta hicimos una celebración en una de las escuelas en la cual estoy, en relación a esto, a celebrar siempre la ampliación de los derechos, en este caso para los niños y las niñas de todo el territorio del país, en todas las instituciones educativas. EmanciJuegos también es una propuesta que sale de estas puertas de entrada, digamos, que sale a la comunidad, sale a los territorios, con EmanciJuegos yo voy a merenderos, voy a espacios territoriales y es esto, ¿no? Llevar el derecho a la educación sexual desde la integralidad a cada lugar, a cada infancia, a cada espacio. Bueno, hola, yo soy Alex, soy no binario, utilizo los pronombres el EYE. En el grupo grupo he entrado hace poquito, ponerle que una semana, pero yo mi género lo decidí hace tres años ya, más, tal vez, cuatro. Me ha ayudado bastante porque he conocido personas que están en la misma que yo, no solo en el tema del género, sino que también yo sufro depresión y ansiedad y he encontrado muchas personas que están en la misma que yo, que sufren la depresión y ansiedad por el mismo que yo. Entonces es como que he encontrado muchas personas que podemos apoyarnos y he estado bastante bien. Aparte me gusta que mi mamá también es parte, tipo como el colectivo de madres y me gusta porque ella siempre es como, ha sido muy anti y entonces esto como que le ayuda y le ayuda a conocer más sobre toda la adolescencia no binaria y puede aprender acá. Cuando la gente me, yo no sé, normalmente cuando me presento, me presento directamente solo con pronombres el EYE y, pero si me preguntan género, yo le digo, soy no binario, que es que no te sentís ni chico ni chica, simplemente sos una persona y ya. Y nada, así me presento muchas veces, es como, soy no binario, que significa que no sos ni chico ni chica, simplemente sos una persona y así quiero ser tratado. No sé, fue bastante divertido, hicimos bastantes actividades muy recreativas, algo que yo la verdad no hacía así en banda, esto hace mucho que no tenía una reunión así y la pasaba tan bien y últimamente estaba muy bajo de edad, así que esto me ayuda bastante a estar un poco más alegre, y no sé, fue divertido y aprendimos de cosas, tuvimos bastantes charlas divertidas e informativas donde hablábamos sobre el género, sobre la sexualidad, sobre el derecho del ser humano en general. ¡Suscríbete al canal!